Hola, bienvenido nuevamente. Esta vez tenemos una clase muy interesante que hemos titulado la clase de bálsamos. ¿Cómo formularlos? Y es que los bálsamos son de esos productos que son parte indispensable de la cosmética natural. De hecho, es de esos productos con los que inicias porque son muy sencillos ya que solamente hay que poner ingredientes que son grasos, fundirlos, derretirlos, ponerlos dentro de una mezcla y después dejar solidificar. El proceso es relativamente sencillo. Sin embargo, estamos llenos y bombardeados por muchas fórmulas en el mercado que cuando nosotros las realizamos pueden ser inestables y nos dan sensaciones desagradables o simplemente no es lo que nosotros esperábamos. Después de eso no sabemos cómo arreglar el bálsamo o por qué la fórmula fracasó. Entonces te voy a comentar que los ingredientes básicos que lleva un bálsamo son en base de aceite. Las bases son aceites por los que pueden usarse para formular un bálsamo, aceites vegetales, ceras, mantecas, extractos de plantas pero oleosos o macerados oleosos, vitaminas liposolubles como la A y la E, aceites esenciales porque solubilizan muy bien, antioxidantes como mezcla de tocoferoles, etc. En este punto es necesario recordar que para que tu formulación sea estable, todo tiene que estar dentro de la misma fase oleosa. Es importante también decir que tenemos que tener un área de trabajo ya preparada, es importante que el área esté limpia, desinfectada y despejada, sin flujo de aire ya que los bálsamos estarán abiertos hasta que se solidifiquen por lo cual no deberían tener espacio de contaminarse. Es importante saber el uso de las ceras y cómo afectan a la consistencia de nuestro bálsamo. Para comenzar tenemos distintos tipos de ceras, dentro de ellas tenemos ceras de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral y de origen sintético. Dentro de las ceras de abeja por ejemplo encontramos que éstas nos aportan flexibilidad a la formulación pero no nos aportan un aspecto brillante ya que la cera de abejas es más bien mate. Dentro de las ceras básicas para formular bálsamos también tenemos las tipos C de ceras que son candelilla y carnauba. Estas nos aportan más dureza y un brillo pero no son ceras tan flexibles. En general nosotros podemos formular dos tipos de bálsamos. Los bálsamos llamados bálsamos suaves que son aquellos que se formulan de un 12 a un 17 por ciento de ceras combinadas. En general tienen un buen tacto que tienen envases tipo pomadera como los que ven en la imagen que son cremosos que se pueden aplicar fácilmente con la mano o con el dedo y que no se sostienen en un stick sino que están más bien aquí reposando. Un ejemplo pues son los famosos bálsamos EOS pero también tenemos los bálsamos duros o bálsamos en stick o barra. Estos bálsamos tienen de un 17 a un 22 incluso más hasta un 30 de ceras combinadas y una característica es que son bálsamos más duros que se mantienen en un stick sea más delgado o sea más grueso y que se pueden aplicar fácilmente dando una mayor protección porque por lo general tienen elementos más grasos. Dentro de nuestras recomendaciones básicas para empezar está no usar manteca suaves para ajustar la consistencia y esto es porque las mantecas suaves como karité, cacao, arroz, etcétera son mantecas que debido a su bajo punto de fusión van a llevar a que cuando tú lo llevas a temperaturas muy altas o muy bajas o extremas tengas problemas porque se derritan muy fácil tus bálsamos o se endurezcan muy fácil en tiempo de frío. Si eso te está pasando probablemente es porque tengas un exceso de manteca suaves dentro de su formulación y esto suele pasar mucho porque abusamos de la manteca de karité. Número 3 la manteca de karité es de las básicas que podemos poner en excesos y también nos va a dar problemas en la consistencia a pesar de que nos gusta mucho hacer formulaciones simples sólo con manteca de coco o de karité vamos a tener problemas con estos bálsamos cuando haya aumentos o descensos de temperatura. Mantecas que generan suaves con bajo punto de fusión la recomendación es mantenerlas a un máximo de un 10% y te vas a preguntar híjole no me va a quedar muy seco mi bálsamo y hoy te vamos a enseñar cómo poder ajustar un bálsamo pero la recomendación es que no excedan el máximo de 10%. Anótalo bien porque cuando hagas tu formulación para idear tu propio bálsamo tienes que conservar estas reglas. Siguiente es mejor usar ceras con alto punto de fusión en este caso sobre todo para darle dureza y estabilidad en la formulación. Enseguida tenemos cuáles son los ingredientes base que podemos utilizar para un bálsamo. Desde el momento en que usamos macerados de plantas la cantidad o la diversidad se nos hace grandísima porque podemos hacer macerados de muchas plantas que puedan prestarse en ingredientes emolientes o que puedan ayudar a nuestros labios. Sin embargo los básicos son la cera de abejas, la cera candelilla o de carna uva también, aceites, mantecas, antioxidantes, algunos efectos esenciales de modo opcional, pigmentos, saborizantes, liposolubles, micas u óxidos. Todo esto puede ir introducido dentro de nuestros ingredientes base. Las ceras en general son sustancias grasas sólidas a temperatura ambiente que fabrican las plantas y o en plazo de los animales y se depositan en la superficie de flores, hojas y tallos para protegerse de las bacterias y los insectos. Las ceras contienen principalmente alcanos, alcoholes, ácidos grasos y ésteres. También algunas sustancias aromáticas que se encuentran en los aceites esenciales. En general las moléculas más abundantes de una cera son los ésteres, que se forman cuando se unen un ácido graso y un alcohol graso. Las ceras son diferentes porque contienen distinta cantidad de moléculas, pero todas entre ellas repelen el agua y se convierten en aceites cuando se calientan. Tienen puntos de fusión entre 35 y 95 grados centígrados. Entonces ponte a pensar, cuando vas a calentar una formulación lo que tú necesitas es que se derritan y no excederte de esa cantidad. Entonces lo primero que tienes que averiguar es cuál es el punto de fusión de tus ingredientes, de modo de que no lleves el calor más allá de esa temperatura. En esta imagen podemos ver algunas de las ceras y sus puntos de fusión. Si te fijas van a variar, siendo las ceras con menos punto de fusión, las ceras que son de vegetales, laurel, naranja y las ceras de candelilla, los minerales como la suquerita y la carne uva son las ceras que tienen la mayor cantidad de punto de fusión. Requieren mayor temperatura para que se puedan derreter. Después vienen las mantecas que son muy suaves, que estas mantecas como la carita y la de cacao van de los 28 a los 34 grados centígrados aproximadamente. Un punto importante es qué características químicas va a tener el aceite con el que nosotros formulemos un bálsamo. Y en general vamos a preferir aquellos que tengan una buena cantidad de monoinsaturados y saturados. Esto es para asegurar la estabilidad oxidativa. De otro modo los puedes cambiar por fracciones de aceites, que también suelen ser ésteres o derivados o fraccionados, por ejemplo el aceite de coco, y esos tienden a tener una buena estabilidad oxidativa. Esto quiere decir que no se enrancien tan fácil. Otro de los problemas, como vimos, es que agregamos un exceso de aceites poliinsaturados y de esta manera esos aceites tienden a hacerse más rancios, más fácilmente o tendrá la oxidación. Vimos las ceras y su dureza y ya hablamos que son estos ésteres de ácido durazos de cadena larga y la cera va a variar su dureza de acuerdo al tipo de cera que sea. Vamos a tener en general ceras duras, ceras flexibles y ceras muy blandas y éstas van a variar. Estas imágenes son propiedades del Instituto de Cuidado Personal de Australia. En este caso aquí ellos hacen una remembranza de cuáles son las diferentes ceras y su dureza. Y vamos a comenzar con la cera de soya que tiene un punto de fusión de 60 a 65 grados, la cera de abeja blanqueada o la cera abeja alba de 60 a 65 grados, la cera de abeja, la cera perdón que es de arroz que va de los 79 a los 82, la cera veguerita que es una opción de la osoquerita pero vegetal de 70 a 90 grados centígrados, la de candelilla que va hasta los 72 y la de carnaúba que es muy dura también que va de los 80 a los 86 grados centígrados. Es importante recordar los puntos de fusión de estas ceras porque lo vamos a necesitar en nuestro diseño. Básicamente por el color tenemos ceras blancas como la de soya, la de abeja refinada y la de arroz, las ceras amarillentas que son la veguerita, la carnaúba y la candelilla. Dentro de las ceras flexibles tenemos la de soya y la de abeja, las ceras duras la de veguerita, la de candelilla, la de arroz y la de carnaúba de las cuales candelilla y carnaúba son un aporte de brillantes. Dentro de los geles tenemos a las que pueden formar geles fácilmente, la de soya y la de abejas, estos se llaman los oleogeles y también tenemos a los bálsamos como la de soya, abejas y veguerita que más una cera flexible nos dan un buen bálsamo y para bálsamos también tenemos candelilla, carnaúba y arroz que más una cera flexible nos dan un buen bálsamo. Después tenemos las que nos prestan para barras duras o sticks que serían soya, abejas y veguerita más una cera dura o candelilla, carnaúba y arroz más una cera flexible. Podemos ir haciendo combinaciones. También tenemos las que sirven para hacer cremas o geles como la cera de abejas y la cera de soya. Esta se presta muy fácil pero en maquillaje nosotros también podemos agregar cera candelilla o cera carnaúba según sea nuestra necesidad. Vamos a buscar nosotros siempre en la formulación formular libre parafina, cerámico cristalina, aceites minerales o cualquier derivado del petróleo, enfocándolos más bien en elementos naturales, tanto origen animal o vegetal. Tú decides qué tipo de cera quieres incorporar. Ahora vamos a ir al ejercicio práctico. Este se llama errores comunes al formular y vamos a poner como ejemplo una formulación que podemos encontrar en internet. Cuando nosotros vamos y buscamos una formulación en internet o no la proporcionan en youtube, etcétera, podemos encontrar algunos problemas cuando nosotros la llevamos a la práctica. En este caso es la formulación que podemos encontrar en porcentaje, siendo el 100% en total de la formulación. Nosotros encontramos que al hacer este bálsamo que lleva 23% de almendras dulces, 20 de carité, 20 de mango, 20 de coco extra virgen, 5 de carnaúba, 10 de candelilla y 2 de acetato de tocoferilo, tenemos varios problemas. Uno es que esta formulación se pone muy sólida en invierno y muy suave en verano, que forma escarcha de cristalización, que se enrancia fácil y que se siente grasosa y granulosa. Entonces tenemos varios problemas. También esta formulación empieza a oler raro, empieza a enranciarse después de unos seis meses. Entonces, ¿qué pasó con esta formulación? Si a mí me dijeron que con dos gotitas de vitamina E de las de cápsulas, si con esta formulación que se ve súper suavecita, iba a ser genial para mis labios. ¿Qué está pasando aquí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber detectar los errores y uno de ellos ya lo vimos inmediatamente y es este. Nosotros vamos a trabajar con vitamina E en forma de tocoferoles y esto es un número uno, colocar un antioxidante para los aceites y no un activo para los aceites. La mezcla de tocoferoles son antioxidantes para tu fórmula, mientras que los acetatos de tocoferilo, como los que vienen en cápsulas de venta en farmacia, son activos para la piel que no previenen en el enranciamiento de la formulación. Entonces es muy importante que el aceite, que el que vamos a colocar nosotros como vitamina E sea una mezcla de ADL alfa tocoferol, mezcla de tocoferoles o alfa tocoferol. Este realmente es el que va a proteger o prevenir en el enranciamiento de nuestros aceites. Si nosotros usamos acetato de tocoferilo o vitamina E en otra forma como la que está aquí y por lo general la que venden en farmacia, aunque no es solamente esa, nosotros lo que vamos a hacer es poner un activo que va a trabajar con vitamina E en la piel, pero que no va a cuidar los aceites. Entonces punto número 1, estamos colocando mal el antioxidante. Número 2, tenemos también una textura granulosa y esta textura granulosa es porque hay un exceso, un 60% de mantecas con bajo punto de fusión. Vamos a bajar ese 60 a lo que hemos recomendado que es menos del 10%. Entonces éste las vamos a poner como 3.3, 3.3 y 3.3 y dejamos pendiente los aceites porque es con lo que vamos a ajustar al final. Dejamos también la cera de carne uva de candelilla y ya cambiamos ese acetato de tocoferilo, lo vamos a cambiar por alfa tocoferol. Entonces esos son los primeros cambios que vamos a hacer, ver, identificar tus mantecas blandas y asegurarnos de que tengamos un antioxidante apropiado. Número 3, ahora es muy blando, mi estica es muy utilizando como aumento la dureza usando ceras flexibles. Entonces es muy importante que el uso de solo ceras duras, al contrario si es solamente carne uva o candelilla, me va a dar como resultado una barra que sea muy brillante, muy dura, que no se quede bien en la piel y que se pueda quebrar. Entonces si yo exagero con la carne uva y la candelilla que se usan en pequeñas cantidades, voy a tener una barra que sea muy dura. Por lo tanto lo que tengo que hacer es aumentar la cantidad de las ceras flexibles. Cera flexible como vimos puede ser la cera de abejas o la cera de soya. En este caso tenemos nosotros que estábamos utilizando o no estamos utilizando en ninguna cera flexible, estamos utilizando solamente ceras duras y aquí ya incorporamos una cantidad apropiada de cera de abejas que va de un 15 a un 20 por ciento. Entonces de ese 15 a 20 por ciento lo podemos incorporar de cera de abejas. He visto muchos bálsamos que llegan hasta un 30 y usan 30 de mantecas, 30 de aceites, 30 de cera, como si fuera una regla general. Esos bálsamos tienden a fracasar y lo hacen porque no están bien formulados. Entonces cera de abejas un 16 incorporamos la flexibilidad y dejamos esas dos ceras duras para que nos den la dureza y ya habíamos ajustado las mantecas flexibles. También pusimos ya nuestra mezcla de tocoferolas. Ahora vienen los aceites. Este lipstick se puede sentir muy graso. ¿Qué puedo hacer si yo cuando agrego mi aceite lo siento muy muy graso? Recordemos que estábamos con un 62.1% de aceite de almendras dulces, puede ser también aceite de olivo y esto nos está dando un stick que queda duro, que tiene una buena consistencia pero que cuando tú te lo ponías se siente demasiado graso. Entonces para poder disminuir esa sensación grasa vamos a cambiar ese aceite por una forma que es una fracción del aceite como el coco caprilato o el coco fraccionado. Esto también puede ser un cambio por aceites de tacto seco. De este modo con un 40% de aceite de tacto seco y un 20% si se fijan la proporción aquí es un tercio de los aceites oleosos y dos tercios de los aceites de tacto seco. En este caso 22.1% de aceite de almendras dulces que tiene que tener una gran cantidad de oleoso y también podemos poner aquí otro aceite, aceite de resino, podemos poner el aceite de olivo o algún aceite que tenga monoinsaturados. Entonces estos que son más oleosos o saturados nos pueden dar una buena proporción de ese tacto que nosotros necesitamos en los labios porque si solamente formulamos con estos aceites se va a sentir muy seco el stick. De hecho no vamos a sentir como que deja la sensación grasa pero tampoco lo vamos a sentir humectante. Entonces para que podamos tener un buen equilibrio vamos a agregar una gran cantidad de aceites fraccionados o de tacto seco y vamos a poner un 20% a 25% de aceites que sean más oleosos y que nos puedan dejar esa sensación equilibrada dentro del stick. Dentro de las recomendaciones fijas es que vamos a buscar monoinsaturados y saturados de un 20 a 25% y poliinsaturados y fracciones de aceites de un 30 a un 44%. Los dos, tanto los poliinsaturados como las fracciones de aceites me van a proporcionar un tacto seco. Sin embargo estas fracciones suelen ser mucho más estables y menos susceptibles al enganchamiento que los poliinsaturados. Entonces tú decides qué tipo de stick puedes encontrar. ¿Cuáles son esos aceites? Puedes buscar en internet hay una gran cantidad de tablas donde viene cuáles son los aceites vegetales ricos en poliinsaturados y aquellos ricos en monoinsaturados y insaturados. Tú decides porque en este punto es muy importante que tú veas qué te conviene económicamente, qué aceites están disponibles en tu región y qué opciones tienes. Entonces aquí tú decides qué tipo de aceite es el que mejor te conviene para tu versión. También es muy importante las formulaciones aún ya te la proporcionan en 100% y con los elementos clave que te llegan donde comprar siempre van a requerir prepararte para hacer varias muestras. Es importante que hay ciertas cosas básicas en la formulación que tienen que ver con el ajuste final que tú haces de tu producto. Hacer bálsamos es una actividad que requiere hacer ajustes constantes sobre todo con los aceites, las ceras, las mantecas, si cambias de proveedor, si cambias de envase, etcétera. Así que prepárate para hacer variaciones hasta que ajustes la dureza, la consistencia, el tacto, la sensación, el punto de fusión y cuál fórmula se ajuste a tu envase, ya que los sticks finos y los sticks gruesos pueden requerir distintas fórmulas para que se quiebre menos. Entonces es muy importante que tú también regules el envase con el que vas a trabajar. Por eso ninguna formulación va a ser igual ni va a ser para ti hasta que tú misma lo puedas realizar. Es importante también otro factor y es el último que lo voy a comentar que es cuidar la cristalización de las mantecas. Las mantecas como tal pueden ser simples o complejas, pero son sistemas que en general están compuestos por diferentes ácidos brazos. En este caso, por ejemplo, el 1-3-acipalmitolipoleilglicerol y otros ácidos brazos distintos. Los sistemas de las mantecas, por ejemplo, cacao y karité, tienen diferentes comportamientos de acuerdo a la temperatura. Eso también representa un reto para la industria alimenticia, no solamente para la cornética, pero debido a estos cambios que sufren en su estructura por la temperatura, como consecuencia de su composición, tienden que al solidificar formen formas cristalinas polimórficas, lo cual resulta en una compleja cantidad de triaciliceroleos que se van a cristalizar de esta forma. Entonces es importante que cuando nosotros estamos formulando no hagamos cambios bruscos de temperatura, ya que eso tiende a acelerar que con el tiempo aparezcan estas formas cristalinas en la superficie y van a aparecer colonias bacterianas. Sin embargo, ese tipo de bálsamos en general no requiere un conservante como tal. Ya para esto necesitaríamos que hubiera bacterias que fueran capaces de tomar residuos brazos y trabajar con ellos para poder crecer. Las bacterias que hacen esto se llaman lipolíticas y por lo general son muy pocas. Entonces estos en general tienen una gran resistencia de la conservación. No requieren un conservador, pero sí requieren un antioxidante y eso lo que hace que sean tan fáciles de formular cuando vamos iniciando con manteca natural. Sin embargo, algo que pasa mucho y por lo que vemos esta cristalización es porque usamos más del 30% de estas mantecas o porque las exageramos. Usamos mucho cacao, mucho carité y aparte de eso, de tener esas mantecas que tienden a cristalizar, lo que hacemos es que en cuanto vaciamos caliente metemos al congelador o al refrigerador o bajamos más de 20 grados súbito la temperatura. Al hacer esto vamos a propiciar que esas formas cristalinas se desordenen y aparezcan en toda nuestra formulación, lo que no está relacionado con las bacterias, sino con un mal proceso. Entonces, para evitar esto es por lo que les decía que hay que tener preparada un área de trabajo donde nosotros de manera controlada, continua y sistemática vamos a bajar la temperatura y esto es muy fácil, lo vamos a dejar a temperatura ambiente y así se van a permitir que se solidifique. Esto es parte del proceso básico que les quería comentar de cómo elaborar un bálsamo. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenlas en los comentarios. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos próximamente en 15 días. Tendremos disponible ya a finales de diciembre nuestro taller de maquillaje básico. Esto es todo por mi parte. Un abrazo.